Houston, tenemos un enlace, continuamos desde Cementerio Hollywood viviendo esta gran tradición del Día de los Muertos. Y bueno, Funeraria del Pueblo, aquí presente, para que nos platique un poco, Juan, por favor, ¿cómo viven ustedes estas fechas? ¿Cómo viven estas tradiciones aquí en Houston? Bien, pues las familias se acostumbran a venir a los cementerios y llevar a cabo sus tradiciones como estaban acostumbrados en sus países de origen. Y una de las cosas que Funeraria del Pueblo tiene para toda la comunidad, hablamos de mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, para toda nuestra comunidad latina, es que ahí en Funeraria del Pueblo podrán llevar a cabo sus costumbres y tradiciones tal y cual las están acostumbrados, sin limitación alguna, más que la ley Marque, sin embargo, pueden llevar a cabo rituales, sus oraciones, cualquier tipo de tradición y costumbre que tengan, pueden llevarla dentro de las instalaciones sin ningún problema. Eso es algo muy importante lo que acabas de mencionar, que se van a llevar las costumbres tal y como ellos lo llevan en sus países. Y bueno, ¿qué tipo de servicios, Juan, nos puedes por favor nuevamente mencionar lo que vamos a encontrar en Funeraria del Pueblo? Te repito, servicios locales, tradicionales, lo que es las cremaciones y sobre todo las repatriaciones de restos a nuestros diferentes lugares de origen. Así es, y bueno, vamos a platicar un poquito con nuestras familias que tenemos aquí para ver de qué manera viven ellos estas tradiciones. Y bueno, esta es la manera que se vive el Día de los Muertos aquí en Houston. ¿Cómo estás, amiga? Bien, gracias. Qué bueno. A ver, platícanos un poco cómo viven ustedes este día aquí con sus seres queridos. Pues venimos a pasar tiempo con mi mamá y mi papá y con mi abuelita, que viene siendo la mamá de mi mamá. La mamá de tu mamá que está aquí enterrada. ¿Desde hace cuántos años vienen ustedes a festejar este día? I think que ya tenemos como tres o cuatro años haciendo esto. Y pues viene abuelita también y se recuerda de todos esos tiempos también. ¿Qué es lo que más recuerdan ustedes de su ser querido, por ejemplo? ¿Algo que se les haya quedado muy presente? I don't know. I mean, yes. Las regañadas, las regañadas, ¿verdad? Que no pueden faltar y que nos hacen, pues a lo mejor entristecernos un poco, pero a la misma vez también recordarlos con mucho cariño, con mucho amor. Lloramos, reímos, pero lo importante es que siempre quedan presentes en nuestra memoria. Todos los días hacemos algo, decimos algo que nos recuerda de ellos. Todavía los tenemos, sino con nosotros. Muy presentes. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir un momento, ¿verdad? De esta hermosa historia, de este buen recuerdo. Y bueno, pues nosotros continuamos con más aquí desde Cementerio Hollywood, viviendo este gran día, el Día de los Muertos. ¡Gracias!